Bueno, ahora vámonos con un caso que ha generado también la viralización en Oaxaca, ocurrió allá en la región de la costa con este video que usted a continuación va a observar, se trata de cómo turistas se salvaron de ser prácticamente aplastados por esta ballena. Este grupo de turistas se salvó prácticamente de ser aplastado por esta ballena jorobada en el municipio de Santa María Tonameca, en la región de la costa. Este caso fue reportado la mañana de este jueves frente a la playa La Ventanilla, cuando el grupo de turistas realizaba un recorrido de observación en el mar Oaxaqueño. De manera sorpresiva, a metro y medio de la lancha, esta ballena jorobada saltó del agua, dio un giro y cayó, que estuvo a punto de caer sobre los turistas. Una de las aletas de la ballena incluso alcanzó a impactar la lancha, provocando una fuerte turbulencia. Por fortuna, este caso no pasó a mayores y este video ya, insisto, ha sido objeto de la viralización en el territorio oaxaqueño, por cómo se observa este tono un tanto dramático, porque eran turistas los que viajaban a bordo de esta lancha y que fueron impactados prácticamente por esta ballena jorobada en la región costa del estado de Oaxaca. Vamos con más.